Buena perro, ¿qué hizo? ¿todo bien? Buena mi perro, ¿qué se comenta? ¿qué anda haciendo? Está bien, ¿y usted qué? No noto como pensativo, ¿qué tiene? Nah, socio, si le contara Si le contara lo que se vive en la vida mi pana Que quiere llenar la cuchara Que la vida te cobra tarifa y es cara Nadie te regala nada Que la vivo guerrando de noche y mañana Mi señor no desampara Es el único fiel cuando estoy en la mala Si le contara el origen porque tantas madres que lloran Y gimen que sus hijos del delito viven Y el barrio caliente se llena de crimen Ya, déjeme, yo le comento Cuando se lucha por el alimento Hay peligro por el pavimento De quieto le quita cualquier elemento Si le contara, más de uno se para Más de uno lo duda Más de uno se caga Más de uno se encara Más de uno se asara Se brinca de loco y reciben el bala La vida no vale Y sabe bien que la calle está llena de males Conocerla no fueron mis planes Y ahora la vivimos como militares Si le contara a mi parce Cuántas esquinas se llenan de parches Que fulano por loco picarse Terminará haciéndola quizá la cárcel Busque la carne Ganen pero sin hacerle los males a nadie Nadie escoge la vida, tú sabes Pero en la humildad se conoce la calle Si le contara el rigor De calles que saben a puro dolor Entre prestas y depredador Mujeres, dinero, violencia, licor Nada bueno pasa La calle reguaza Peligro, amenaza si sale de casa Y si vive asarando la plaza La calle y el apafactura le pasa Si le contara a mi pana Si le contara a mi pana Todo lo que me pasa por la cara Dinero, mujeres, violencia, drogas Y de eso bueno no hay nada Si tal vez yo le contara Si le dijera, si le comentara Que la mata que se vive en la tierra Eso si o la guerra nos gana Si le contara a mi pana Todo lo que me pasa por la cara Dinero, mujeres, violencia, drogas Y de eso bueno no hay nada Si tal vez yo le contara Si le dijera, si le comentara Que la mata que se vive en la tierra Eso si o la guerra nos gana Si le contara Por causa de la pobreza Aquí lo atrapan Niños fuman marihuana Madres por plato Abren las patas De noche llueven es bala Si el que la comete paga Si yo le comentara, dice que socios por dinero le apuñalan los tombosos Los más ratas políticos no dan cara ni hacen nada Diario alguno cae en pana y otro amanece en la caja Si usted se enterara, cuántos sin comer la noche pasa Cuántos en el cheto se rebuscan lo de la papa Cuántos lo atrapan por llevar pan a la casa Cuántos sufren de hambre cuando la plata se escasa Cuántos por el money le venden hasta la mama Venga y le digo, en cada esquina le venden el fucking vicio Cualquier fulano ya quiere jalar gatillo La calle daña la mente de tanto niño Y solo Dios es el auxilio Si le contara, que la gente por billetes se convierte en delincuente Que los tombos por los verdes a cualquiera se le venden Que mujeres a sus trece anden solas con sus nenes Y chamacos a los nueve de todo le beben Es Andy Camo full, fucking chueco Representando cosas reales De la calle yao, mafia rapper, ritmo calle music Flow the street Si le contara a mi pana todo lo que me pasa por la cara Dinero, mujeres, violencia, drogas y de eso bueno no hay nada Si tal vez yo le contara, si le dijera, si le comentara Que la mata que se vive en la tierra, socio la guerra nos gana Si le contara a mi pana todo lo que me pasa por la cara Dinero, mujeres, violencia, drogas y de eso bueno no hay nada Si tal vez yo le contara, si le dijera, si le comentara Que la mata que se vive en la tierra, socio la guerra nos gana Si le contara